Por fin te deshiciste de eso. Mi héroe. Harry. Tenemos que destruirlo. Es demasiado peligroso. No quiero que dejes de ser tú mismo, como me pasó a mí. Pete, por favor. No entiendes. Conor dijo que es... ¡Te salvé la vida! ¿Y tú no salvarás la mía? ¿Quieres que muera? ¡No! 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 ¡No lo lastimes! ¡Basta! ¡No es letal! ¡Solo... ¡Solo quítaselo! ¡De rodillas! ¡Manos a la cabeza! ¡Trae a los refuerzos ahora! ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¡Corran! ¡Corran! ¡Existen en el laboratorio 4! ¡Dos personales no cumplen las ciencias! ¡Al diablo con los disparos no letales! ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Disparen basta! Sé que parece inútil, pero jamás estuvimos al cerca de la cuna. Sé que la encontraremos. ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Disparen también está! ¡Te lo pedimos, amable entorno! ¡Granada, va! ¡Qué es lo que se va a hacer! ¡Qué es lo que se va a hacer! ¡No hay posibilidades existentes! ¡Granas que el último son reales! ¡Granas descargas! ¡Lo importante es que sólo necesitas hacer éxito una vez! ¡Cierren todo el edificio! Diles que evacúen los demás pisos. No tienes el poder de escapar. Si te detienes ahora, no usaremos la fuerza. ¿Tenemos algo más? ¡Cuántos, cuántos, cuántos! ¡Vamos! 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 ¡Está aquí! ¡Qué arma! ¡A la cima lo tiro a la... ¡Sabe que no saldrás de aquí! ¡Y de nada! ¡No! 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 Esto también funciona. ¡Estos también funcionan! ¡Fuego! ¡Atención! ¡Atención! ¡Lo tengo! ¡Oye, hasta allá! ¡Sigan atacándolo! ¡No! ¡No dejaré que me hagas de juego! ¡No! ¡No dejaré que me hagas de juego! ¡No! ¡No dejaré que me hagas de juego! ¡No a%&!! ¡Oye! ¡No dejaré que me hagas de juego! ¡Oye, en el momento… no sea así! Si te mentires, no pasará nada! ¿Por qué está tomando pago? ¡Lo tengo! ¿Por qué no dices nada? ¡Ahora me cae! ¡Puedo arreglarlo! ¡Puedo salvarte! ¡Puedo salvarme! ¡Vigílenlo! ¡Vigílenlo! ¡Esto tarde funcione! ¡Esto funcione! ¡Fuego! ¡Que no lo hagas! ¡Denimo! ¡Puedo! ¡Por favor! ¡Puedo, por favor! ¡Ahí está! ¡Jarito de los huevos! ¡Basta! ¡Me van a matar si sales! ¡No puedo perderte! ¡Aquí también! ¡Maldiné! ¡No puedo perderte! ¡Iargo! ¡No orbitsan! ¡No vibran! ¡Yargo! ¡C reducedé! ¡Quierrío, negro! ¡Yo no富 ¡Váguen! ¡Váguen! ¡Oh! ¡Es todo lo que puedes hacer! ¡O haya algo más! ¡Dispara, idiota! ¡No! ¡Es otra cosa! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Mira eso! ¡Ni siquiera una pizca de miedo! ¡No hay necesidad de correr! ¡Ah! ¡Requivarános! ¡No! ¡Eso es! ¡Muéstranos todo! ¡No! ¡Por fin! ¡Nos he parado por tu culpa! ¿Ah, sí? ¡Excelente! Hace mucho que deseo una muerte perfecta rodeado de fuego y sangre. ¡Raz, dármela! ¡Destruiste nuestro trabar! ¡Hariste a nuestros amigos! ¡Se esperen! ¡Déjame por la ofensa! ¡Se alimente de mi carne! ¡Sí! ¿Qué tan rápido eres? ¡Más que sea mi cacería final! ¡El fin de todas las cosas! La araña no pudo satisfacerlo. Pero tú... ¡Cásame! ¡Ojalá hubiera más de ustedes! ¡Te tengo! ¡Sí! ¡Huelo la muerte a ti! ¡Pero tu fuerza sola no será suficiente! ¡Necesito más! ¡Quiero furia! ¡Ira! ¡Un infierno de violencia que me cubra con una noche eterna! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡No me desevisiones! ¡No me desevisiones! ¡No me desevisiones! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú serás mi última cacería! ¡Yo seré la primera para ti! ¡Mostrémosle al mundo cómo debe ser la muerte! ¿Quieres morir? ¡Ríndote muchas! ¡Yo quiero que sea digna de mí! ¿Sabes qué se siente? ¡Que tu cuerpo te traicione! ¡La debilidad no podrá derrotarme! ¡Si debo morir pronto, moriré rugiendo! ¡Sólo eres un hombrecito! ¡Conquisté todas las tierras! ¡Y domestiqué a la propia naturaleza! ¡El hombre es inferior a mí! ¡Eso eres! ¡Hazme sentirla! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Can duro! Gracias. 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 ¡Mamá! Yo no... ¿Qué acabo de hacer? No tengas miedo, cielo. Por fin tienes el poder para hacer lo que siempre quisimos. Vamos a mirar al mundo. ¿Cómo? Déjame mostrarte. ¡Mamá! 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 ¿Cómo voy a encontrarte ahora? Nuestras identificaciones de la FEMP tenían RF. Si Harry aún lleva su tarjeta, puede usar las antenas parabólicas de Oscar para hallarlo. Por favor, que tengan identificación. Genial. Hay una fuerte señal por allí. ¡Hora de actuar! Esta señal se mueve por todos lados. Harry aún debe llevarla encima. Me comporté como un idiota con Harry cuando usé el traje. Debo encontrarlo, disculparme e intentar hacerlo entrar en razón. Me estoy acercando, amigo. Ya viene la ayuda. ¡Resiste! Te quitaremos esta cosa. Y trabajaré junto con tu papá y el Dr. Connors para curarte. De alguna forma. La señal dejó de moverse. Quédate ahí, amigo. Vamos a precisar más su ubicación. Debe estar debajo de esa pasarela. ¿Qué es todo esto? Harry, ¿estás ahí? Maldición, solo es su identificación. Quizás todavía esté por aquí en alguna parte. Sé que me escucharás y puedo hacerlo entrar en razón. Sí, ahí estás. Harry, soy yo. Oye, Harry, ¿puedes oírme? Escucha, vamos a encontrar una cura. Falco mejor. Harry. No, no eres... ¡Creo que extraño tener la fuerza adicional del simbionte! ¿Más? ¿Harry encontró una forma de convertir a estas personas en simbiontes? Esto es terrible. ¿Cómo los detengo sin lastimarlos? Estas cosas son brutales. Necesitaré la ayuda de Miles. ¿Te contactaste con Mike? Dime algo bueno. Miles, tenemos problemas con Harry. Recuperó el traje y este lo cambió a él. De alguna forma está convirtiendo a la gente en simbiontes. Estoy aguantando. Pero es como golpear melaza. Debemos hallar una mejor manera de quitarle esto a la gente. ¡Cámpame! Parece que liberé a uno. Debo encontrar a Harry y detenerlo antes de que esto empeore. Solo quédate tranquilo. No te muevas. Todo estará bien. Espero. No. ¿Seguro que estás bien? Miles, necesito ayuda con estas cosas. Recibí tus mensajes. Perdón, estaba cuidando a mi mamá. Oye, ¿viste que Raven está muerto? ¿Qué? No. ¿Crees que fue Harry? Quizás. Probablemente. Debemos detenerlo. Bien. Tengo una idea. Cuando estabas bajo la influencia del traje, ciertos sonidos te debilitaban. Esa campana. Pero no podemos llevarla a todos lados. No. Pero tengo una aplicación de mezcla en mi teléfono. Puedo recrear sus elementos sónicos y podemos usarlos contra Harry y su ejército. Es brillante. Me alegra que decidieras estudiar tecnología musical. No olvides compartir esa opinión con el Consejo de Aceptación de la Universidad. ¿Qué pasa, Gangui? Ahí estás. Tu mamá y yo... Me estuvimos buscando. Te estaba buscando. Te mandé un mensaje diciendo que estaba bien. Bueno, no recibí el mensaje porque estaba buscándote en el metro. Me alegra que estés bien. Voy a llevar a tu mamá de vuelta a casa. ¿Nos vemos allí? Primero debo encargarme de algo. Pero llegaré en cuanto pueda. Bien. Tengo que recrear el sonido de la campana de Kraven. ¿Qué sonidos puedo usar por aquí? Perfecto. La misma forma de la campana de Kraven. Aunque es el 10% del tamaño. Una cámara con un tremendo eco. ¿Podría servir? ¿Cómo llevo la campana al hangar? ¿Qué sonidos? ¿Qué sonidos? Ese contenedor se ve bien. Si lo tiro, tendré buena resonancia. ¡Sí! Grabado. Simbiontes. ¿Cómo llegaron tan rápido a la ciudad? Perdón por golpearte. Quédate ahí hasta que termine. ¡Vítenme a razón! Estas cosas son feroces. Tengo que acordarme de que hay gente aquí. Terminaré esta mezcla antes de que aparezcan más. A sonar la campana. ¡Echo! ¡Qué gran reverberación! ¡Qué gran reverberación! ¡Casi! Necesito algo de eco. Suficiente eco en el hangar. Ahí está el motor, pero sin energía. ¡Y vamos! ¡Sí! ¡Super Echo grabado! Ya casi. Solo necesito un refuerzo de baja frecuencia. Con un pulso. Algo como... Aspas de helicóptero. Debo subir ahí. ¡No! Necesito llegar hasta el rotor. ¡Sí! ¡Listo! ¡Oh, no! ¡Vienen más! ¿De dónde salen? ¡Pederman! ¡Los simbiontes me siguieron a la ciudad! ¡Necesito ayuda! Oye, Camilo. ¿Conseguiste los sonidos? ¡Sí! Solo debo averiguar cómo usarnos como arma. Tengo un plan para ellos. ¡Te veo pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Pete! ¿Dónde estás? Aquí estoy. ¿De qué me perdí? Muy gracioso. Transferiré estos sonidos. ¡Con suerte esto! Vamos, vamos ¡Ve! ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Buen trabajo, Miles! ¡Hora de salvar a esta gente! Ponlo en el manual de estrategias ¡Bien hecho! ¡Eso suena mejor! ¡Mi turno! ¡No te metas con nosotros! ¡Lo logramos! ¡Alertea a los paramédicos! ¡Se encargarán de esta gente! ¡Bien pensado! ¡Netro está hecho en caos! ¡El vagón está atascado! ¡Oh, sustancia viscosa en las metancias! ¿Ganki? ¡No, plástico! ¡Muchos de los... ¡Ganki! ¡Vamos para allá! ¡Ven aquí, mijo! ¡Te quiero! ¡También te quiero! ¿Por qué Harry está creando todas estas cosas? No creo que Harry sea quien las crea. Al menos no el Harry que conozco. ¿Entonces quién? ¿El simbionte? Sí. No soy experto. Pero parece que está tratando de hacerse un nuevo hogar. Harry. Harry. ¿Es que es Harry? ¿Es que es Harry? ¿A dónde fue? Después lo buscamos. Ahora hay que salvar a tu mamá y a Ganki. ¡Cuidado! Harry se veía muy diferente a ti cuando usabas el traje. Creo que al final me habría pasado a mí si tú no me hubieras salvado. Voy a contactar a mi mamá y a Ganki. No me responden. Debemos ir. ¡Lo haremos! En cuanto despejemos el área. ¿Y si se convirtieron en esas cosas? No pienses en eso. Hay que luchar con estas cosas y llegar ahí. ¡Te tengo, viejo! ¡Funcionó! ¡Spiderman! ¿Eres tú? Sí. Las puertas se atascaron. Tenemos que mover estos tallos. Debes darte prisa. Todos estos tallos están vivos. Y conectados. Debe haber un nervio central en algún lado. ¡Bingo! Tocaremos un nervio. ¡Retrocede! Pero no fue suficiente. Todavía intentan meterse en los trenes. Debe haber otro grupo de nervios por aquí. Es muy grande para una sola explosión sónica. ¿Podríamos encadenar el sonido juntos? Sí, pero necesitarán tiempo para sincronizarse. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Escuchaste eso? ¿Cuánto tiempo? ¡Viejo! ¿Escuchaste eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Un minuto? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Genial! ¡Bien hecho! ¡Trabajo ligero! ¡Bueno trabajo! ¡Bien ¡Bien! 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 ¡Nos disparan cosas! ¡Lo sé! ¡Sigan avanzando! ¡Ya casi! ¡Sólo falta uno para sincronizarlo! ¡Más! ¡Pueden sortir! Los ángulos están entrando, cabrón. ¡Tratan personas! ¡No sigue así! ¡Sólo un poco más! ¡Sí! ¡Están cerca del núcleo! ¡Sólo un par de segundos! ¡Déjame ayudar con eso! ¡Lo logramos! ¡Vayamos con tu mamá y Ganki! ¡Ah! ¡Spiderman! ¡Estás bien! ¿Qué fue lo que pasó? Tome tu consejo. Dejé ir algunas cosas que no me hacían bien. ¡Rápido! ¡Bien, bien! ¡Eso fue horrible! ¡Creí que iba a morir! ¡Viví pasar mi vida en un segundo! ¡Estás bien, amigo! ¡Ah! 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 Oye, esa vez que fuimos al minigolf en mi cumpleaños e hice el hoyo en uno para ganar, hice trampa. Tomé la pelota y la puse en el hoyo cuando nadie veía. ¡Ah! Tenías ocho. Y nunca me gustaron los sándwiches que me cambiabas en el almuerzo, pero no decía nada porque sabía que amabas el banchan de mamá. Por cierto, estoy saliendo con alguien, se llama Andy y es increíble, y no me mates, pero se me ocurrió una secuela para Speed, no nagona. Espera, ¿Andy de química? ¡Ella es genial! Gracias por salvarnos. Lo siento, he estado muy ocupado. Me daré tiempo para compartirlo juntos. ¡Ay, qué cuidado! Ganki, vamos al centro, te haré algo rico de cenar. Siguiente paso, encontrar a Harry. Me encargaré del sur. ¡Voy al norte! Mientras busco a Harry, debería revisar algunas otras cosas. ell y mañanas ese baje veía unaלíz. 학á sea por calor. Todos3 Apo整 García-